Oye mira eso, vamos a hacer el coro para salsa choque. Oiga, me voy a meter el camino. Oiga, esto se va a ir justo ahí. Oiga, esto se llama ras, ras, ras. Oiga, se me atió, se me atió. Oiga, todo el mundo, oiga, vamos a hacer un coro. Venga, todo el mundo a la pista, vamos a hacer un coro. Oiga, mira qué coro te aplica, esto es para el niño. Oiga, oiga, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre. Este es un juego de palabras. Oiga, los amigos. Oiga, los amigos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga esta! ¡Venga gente! ¡Venga esta! ¡Venga esta! ¡Venga esta! ¡Gracias! 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 ¡Firi! ¡Firi! ¡Gracias! ¡Con bien con bikini en el cuerpo! ¡Oiga! Las chicas en esta canola ¡Oiga! ¡Oiga! y 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